Las reuniones son importantes y más si vienen del Congreso del Estado, recordemos que también es un poder legislativo que es autónomo y que ellos pues son los mayores gestores que pueden tener los presidentes municipales y pues muy contentos con esta invitación y desde luego pues participar con el poder legislativo es muy importante. Bueno, pues el objetivo principal es mejorar la seguridad de nuestro Estado a través de los municipios, invitando a la ciudadanía que colaboren con nosotros en todos los programas de prevención que cada uno de los alcaldes o alcaldesas están implementando en sus municipios. Bueno, mira, la inseguridad en todo el país está obviamente pues siendo sanada, ¿no? Desde la posibilidad y capacidad de cada uno de sus representantes como son los gobernadores y los presidentes municipales, desde luego nuestro presidente de la República, vamos caminando poco a poco, creo que la percepción ha ido mejorando con el tiempo y así vamos a seguir trabajando hasta lograr lo mejor que podamos en el nivel de seguridad. Bueno, a título personal te digo que en San Martín están capacitados todos los elementos, están ya certificados y obviamente pues con sus exámenes que tenemos que hacer, los QIP y pues muy contentos, ahí vamos trabajando de manera constante y permanente. Comenta y comparte en tus redes sociales.